Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, Capítulo 10, Versos 9 al 18 Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado. Porque no existe diferencia entre judíos y no judíos, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, ¡qué hermoso es percorrer sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias! Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, ya lo dijo Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor.